Me imagino que hay sectores que se le van a subir 200% y a otros no se le van a cobrar, como está sucediendo, que no se le cobran. Estas pretensiones han encontrado respuestas por parte del director de Corazán, Hanlio Táñez. En el nivel en que se está planteando, realmente haría colapsar nuestro sistema de gestión de cobro, porque un incremento de esa magnitud, incluso mucho menos de ahí, porque estábamos de un 200%, pero supóngase que son 100, hasta eso, un 50, pues va a afectar. También el regidor por el Partido Reformista Social Cristiano, Papito Cruz, se opone al aumento de arbitrios. Serán aumentos de arbitrios que se proponen a través de las oficinas de catastro, de planamiento urbano, por conceptos de pago de drenaje, de derecho de desrodamiento, derecho de mina, todo lo que tiene que ver con los registros de documentos a través de conservadurías de hipotecas. Otañez asegura que de aprobarse este aumento la institución que dirige, sacaría de las facturas la cobranza del Ayuntamiento de Santiago. Ponga en la tarifa, en la factura, en el papel que le enviamos a la gente, el costo de la basura, pero que no hagamos el cobro en conjunto, se cobre su tarifa y el Ayuntamiento se cobre la suya. Aquí hay gente que paga de 20 pesos todavía al mes. Imagínense, 20 pesos no dan para nada. Entonces, lanzar un camión hacia la ciudad sale costoso, porque el combustible está alto, tenemos un combustible uno de los más altos de América Latina. Sin embargo, en los últimos días, a los escándalos de irregularidades que envuelve a este Ayuntamiento, se añade que un 95% de las obras iniciadas por el Cabildo se mantienen paralizadas. En Santiago, Junior Marte, Noticias SIN.